Llevaban 10 años pagándoles una cuota anual para que a sus empresas no les cobraran. Casi todos pensamos que quienes se encargan de recaudar los impuestos siempre trabajan desde la legalidad. Pues de ellos depende mantener una economía saludable para que un país sobresalga como potencia. Sin embargo, la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, revela la verdad más oscura que las personas más ricas quieren ocultar. En el siguiente video conocerás la estrategia que los millonarios utilizan para robarle al país y así continuar viviendo con los mejores lujos sin sufrir la menor consecuencia. Pero esto se ve amenazado por lo que el gobierno de la 4T se atrevió a comunicar. Llega un despacho grande, muy grande, a una oficina del SAT. Llega con una lista de 20 clientes, de su cartera de clientes. Y eran clientes grandes. Mineras y empresas que se dedican al sector energético, hidrocarburos, etc. Entonces llega uno de los socios del despacho y pide hablar con una persona. Nosotros ya habíamos encontrado allí una red de corrupción. Y se fueron de esa oficina 19 personas de todos los niveles. Desde el titular de la oficina, desde el administrador, hasta gente del más bajo nivel, que gana 9 mil, 10 mil pesos mensuales. Y todos estaban coludidos. Y encontramos redes de cómo operaban. Porque en esa oficina particularmente se recibían a grandes contribuyentes. En esa oficina llega este señor, este socio de este despacho, con su cliente de 20 empresas grandes. Y dice, necesito hablar con fulano de tal. Ya no trabaja aquí. Ah, entonces con perengano tampoco trabaja aquí. Con mengano tampoco trabaja aquí. Y nos da una lista. Dice, ¿quién de ellos trabaja aquí? Y le decimos, ninguno. Porque ya todos se habían ido. Se super enojó. Dice, ¿quién es el nuevo encargado? ¿Quiénes son los nuevos? Pues todos somos nuevos. Bueno, ¿quién es el de máximo nivel aquí? Ah, pues el administrador, ¿no? Ya pasa a ver al administrador y le dice, oiga, es que ¿por qué le están mandando correos electrónicos a mis clientes? Pues porque deben dinero. No, dice, pero es que no deben dinero. Creo que sí deben dinero. Y ya le sacan, cliente por cliente, se les fue dando cuál era la situación fiscal de su cliente. Y luego el señor se alteró mucho y dijo, es que yo ya pagué y nos mostró cuánto pagaba, cuál era la cuota para cada nivel y que llevaba por lo menos 10 años. Por eso cuando dice la diputada Terrazas que si hay corrupción, sí, pues ellos llevaban 10 años pagándoles una cuota anual para que a sus empresas no les cobraran y las guardaban en un cajón. Entonces, oiga, pues es que yo ya pagué, yo exijo, vengo a exigir que me respeten mi trato. Y dice, ¿sabes qué? Nosotros no podemos respetar un trato que es ilegal. En lugar de pagarle a los funcionarios, hubieran pagado sus impuestos. Total, se armó una grande, le dijimos al señor que denunciara, no quiso denunciar, pero sí nos dejó copia de todo. Y luego dijo, bueno, ya, ¿cómo le hacemos? ¿Cuánto quieren? Porque no mandarle el aviso a mis clientes, porque mis clientes no saben que no pagué. Si quieres ver más videos como este, visita el canal de la Cámara de Diputados en YouTube. ¿Y tú crees que los millonarios por fin dejarán de robar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video con tus familiares y seres queridos para que conozcan esta valiosa información. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.